La va la ropita, la va la siena y ya, para que ustedes se vayan salinando, porque no es nada cuando se casan con mujeres, sino que llevan, van a sufrir, todo eso. Si, ¿quién te dijo? Pues mi novia dice que se quiere casar conmigo. Ay, pero eso dice uno cuando está en novia, pero si tiene que pensar, mi hija, que no es nada, ¿a dónde vas a tener pita? Yo le dije, no, yo le dije, yo le dije a mi novia, yo no voy para allá niña, tú vienes para acá. Para casarse tiene que morar 35 millones, no, y si se va a casar, ya sabe cuando le toca llevársela a pelar. No, yo no la llevo a pelar, nunca, nunca, te lo aseguro que para allá no voy a correr. Y hay que pensar en eso. Mira que la novia se seleccionó con un rayado. Y mami, no tenía tanto miedo que la pelar se nos viva la pelar para que acuéramos. Ay. Y la pelar, a ver, mira, yo le he tomado. Esta me la compro Ana, esta es Dayana, la de Ana. Eso también me preocupa que esta pelar esté que anda por ahí aquí con la coche o por Bogotá. Yo me he ido, y me, y, 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 no creo que te cases con Iván. Te vas a ir, ay, no, señora madre, yo voy. Ay, yo, no, 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 ni. Ay, yo. Me decía que cuando estaba así, que, de qué. Y ahora, como, no, 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 no. A mí me lo que caería que mi hermanita y a esa gente se pudiera con esas pelarías. Ya, que le quisieran que ella ya estuviera.